En muchas ocasiones podemos notar que nuestro PC va lento, que no responde correctamente, que hace cosas extrañas o en resumen, que el PC no va como el primer día. Puede ser el resultado de que nuestro PC está infectado de virus, malware o adware, incluso de todos ellos a la vez. Por lo tanto, lo que te voy a enseñar en este vídeo es cómo analizar nuestro equipo, cómo limpiar todo el sistema y lo mejor de todo. Es totalmente gratis. Todas las herramientas que vamos a utilizar son gratuitas. Así que comenzamos. Pero antes vamos con la web de mi patrocinador, donde podemos comprar licencias de Windows 10 y Windows 11 por muy poco dinero. También podemos encontrar licencias de Office 2016, 2019 y 2021, también súper baratas, o packs de Windows más Office, donde realmente el sistema operativo te sale casi gratis. Además, podemos encontrar herramientas para tu sistema operativo, para actualizar controladores, hacer limpieza, administrar particiones, etc. Tendrás todos los enlaces en la descripción del vídeo, así como los cupones de descuento para que puedas comprar aún más barato. Bien, como he dicho anteriormente, en este tutorial solamente veremos herramientas 100% gratuitas, ¿de acuerdo? No vais a tener que pagar por nada. Para ello, lo primero que vamos a hacer es utilizar las mismas herramientas que incorporan nuestro sistema operativo Windows. Da igual si es Windows 10 o Windows 11. Las herramientas son las mismas y los pasos son exactamente los mismos. Bien, si nos fijamos, abajo en la derecha nos aparece un pequeño escudo. Esto es Windows Defender, ¿de acuerdo? Si no te aparece, tan solo debes clicar aquí, en esta flechita, y debe aparecerte por aquí. Esto es un icono que tal lo podemos mover, ¿de acuerdo? Y aparece o desaparece en función de si queremos que esté mostrado o esté oculto. Bien, para abrir Windows Defender, tan solo debemos hacer doble clic aquí, en el escudo, y se abriría lo que es la seguridad de Windows. Bien, lo ideal es que eches primero un pequeño vistazo y debes tener algo claro. Todas estas opciones deben estar con el check en verde, como este de aquí de Firewall y protección, ¿de acuerdo? Excepto protección de cuentas. Aquí podemos clicar en descargar si no quieres asociar tu sistema operativo a una cuenta de Microsoft, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí podemos hacer descartar y nos olvidamos del problema. ¿Por qué podemos hacer descartar? Porque no es necesario tener una cuenta de Microsoft para tener nuestro sistema operativo protegido, ¿de acuerdo? Las importantes son seguridad del dispositivo, control de aplicaciones y, como no, protección antivirus y contra amenazas. En cuanto a control de aplicaciones, es muy sencillo. Si lo tienes con un triángulo en amarillo, tan solo debemos hacer clic aquí, en activar. Y después clicar en sí. Esto lo que va a hacer es que a partir de ahora nuestro sistema operativo controle las aplicaciones que vamos a instalar en él, ¿de acuerdo? Yo recomiendo tenerlo activado, ya que en algún momento podemos llegar a instalar alguna aplicación que contenga virus. Y esto es ideal, ¿de acuerdo? La otra que debemos tener en cuenta es seguridad del dispositivo. En este caso solamente está disponible a día de hoy en el sistema operativo de Windows 11, ¿de acuerdo? Si clicamos en ir a configuración, tenemos dos checks que activar. Lista de bloqueos de controladores vulnerables. Esto es cuando vamos a instalar un controlador que no está firmado por un fabricante, ¿de acuerdo? Recomiendo tenerlo activado. Y también tener activado lo que es la integridad de la memoria. Pulsando en activar, después en sí. Y es posible que después nos pida reiniciar el sistema, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo no lo voy a reiniciar para no alargar más el tutorial, ¿de acuerdo? Por lo tanto lo reiniciaré después. Bien, ahora vamos para atrás. Y como ves ya tengo casi todo en verde, menos la protección antivirus y contra amenazas. Bien, aunque te aparezca el botón de activar, te recomiendo que accedas a la protección, ¿de acuerdo? Y después bajes hasta aquí, donde pone administrar la configuración. En ocasiones me he encontrado que solo activa lo que es la protección en tiempo real. Pero si bajamos podemos ver que tenemos más opciones, ¿de acuerdo? Te recomiendo tener activadas todas, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos activando una a una hasta tenerlas todas activadas. Ahora si volvemos hacia atrás, guardaríamos los cambios y ya tendríamos nuestro sistema o protección antivirus y contra amenazas activado. Como ves en pantalla me dice que actualmente no hay amenazas actuales. El último examen se hizo hace casi un mes, ¿de acuerdo? No se encontraban amenazas y el examen duró un minuto y cinco segundos y se examinaron 14.000 archivos. Si quisiéramos hacer un examen rápido, podríamos hacerlo aquí, clicando examen rápido. Pero ojo, quiero enseñarte algo muy importante y que muy poca gente conoce. Y es como hacer un examen exhaustivo sin conexión a internet. Para ello clicamos aquí en opciones de examen. Y podemos encontrar diferentes análisis. Examen rápido, examen completo, examen personalizado o antivirus de Microsoft Defender sin conexión. De acuerdo, recomiendo siempre hacer un examen completo o bien seleccionar antivirus de Microsoft Defender, examen sin conexión. Y seguramente te preguntarás, ¿por qué voy a hacer un análisis sin conexión? Es muy sencillo y realmente nos lo explica aquí. Cierto software malintencionado puede ser especialmente difícil de quitar del dispositivo. El antivirus de Microsoft Defender, examen sin conexión, puede ayudar a encontrarlo y quitarlo mediante las definiciones de amenazas más actualizadas. De acuerdo, ¿qué pasa? Que cuando tenemos el sistema ya infectado, es muy recomendable utilizar esta opción. De acuerdo, porque si estamos conectados a internet, puede ser que el mismo antivirus al estar en ejecución porque hay internet, Windows Defender no lo puede eliminar. De acuerdo, espero haberme explicado bien, pero esta opción es muy recomendable si sospechamos que tenemos un sistema operativo infectado. De acuerdo, pero antes de poder ejecutar esta opción de aquí y clicar en examinar ahora, primero debemos desconectar internet de nuestro equipo. Para ello, venimos a inicio y en el buscar escribimos panel de control. Y una vez aquí nos vamos a redes e internet, después clicaríamos en centro de redes y recursos compartidos y ahora tan solo debemos clicar aquí en cambiar configuración del adaptador. Si tienes un ordenador portátil, un laptop, es muy normal que te aparezcan incluso tres conexiones. Conexión de red Bluetooth, Ethernet y faltaría una tercera que sería la de Wi-Fi. Si queremos asegurarnos de que nuestro equipo no acceda a internet, podemos deshabilitarlas todas. Para ello, tan solo debemos clicar aquí, sobre el adaptador de red, botón derecho y después clicaríamos en desactivar. De acuerdo, de este modo nos aseguramos que internet no funcionará y la herramienta de Microsoft Windows Defender podrá examinar nuestra computadora y dejarla como el primer día. Para ello, ahora sí, volvemos al apartado anterior y clicaremos sobre examinar ahora. Ahora clicamos en examinar, le decimos que sí y automáticamente nuestro sistema operativo se reiniciará y comenzará un examen exhaustivo sobre todo el sistema operativo buscando ese virus, malware, adware o ransomware. De acuerdo, y una vez se reinicie esto es lo que te aparecerá en pantalla. Aquí no te puedo decir cuánto rato, cuánto tiempo va a tardar tu equipo en examinarse completamente. Esto va en función de la cantidad de ficheros que tengas en el sistema y la potencia de tu computadora. Por lo tanto, tan solo nos queda esperar, de acuerdo, y dejarlo terminar para que haga un examen exhaustivo de nuestro sistema operativo. De acuerdo, bien, lo voy a dejar terminar y ahora continuamos con este tutorial. Una vez haya terminado, ahora lo que tenemos que volver a hacer es volver a activar nuestras conexiones e internet. Para ello, clicamos en inicio, en el buscar escribimos panel de control, clicamos sobre panel de control, redes e internet, centro de redes y recursos compartidos, cambiar configuración del adaptador, seleccionamos el adaptador que hemos deshabilitado y con el botón derecho podemos activarlo nuevamente. De este modo volvemos a tener internet en nuestra computadora. Bien, una vez hemos hecho este análisis sin conexión, volvemos a dirigirnos al escudo de Windows Defender. Como ves, a mí aún me aparece un símbolo de exclamación y hacemos doble clic. Te voy a enseñar más opciones que deberías tener configuradas para tener protegido tu equipo y hacerlo funcionar como el primer día. Ahora clicaremos otra vez sobre protección, antivirus y contra amenazas y te voy a enseñar otras opciones muy interesantes. Si bajamos, podemos ver que tenemos protección contra ransomware. Para configurar la protección contra ransomware podemos hacerlo de dos maneras, configurarlo con OneDrive o bien clicando aquí, administrar la protección contra ransomware. Aquí nos da otra vez la misma opción, si te fijas aquí abajo, configurarlo con OneDrive. Lo podemos descartar si no quieres utilizar OneDrive, ¿de acuerdo? Y aquí podemos activarlo, le decimos que sí y aquí podemos decirle en carpetas protegidas qué carpetas queremos que estén protegidas para ransomware. Esto lo que va a hacer es que nos va a solicitar permisos siempre que queramos hacer cambios sobre el contenido de esa carpeta, ¿de acuerdo? Esto puede ser un poco molesto, ¿de acuerdo? Porque siempre que vayamos a acceder nos va a pedir permisos. Entonces, debes elegir si quieres protección de estas carpetas y sacrificando lo que es la comodidad porque no tendrás la comodidad de acceder a la carpeta o guardar un documento y punto, sino que tendrás que acceder con permisos o bien prefieres tener un poquito menos de seguridad y tener más comodidad ya que podrás acceder, guardar y abrir ficheros sin que te solicite permisos. Esto lo puedes activar y desactivar siempre que quieras, por lo tanto, te sugiero que lo pruebes. Si ves que es un incordio que te molesta mucho, lo desactivas y se acabó el problema. Además de las carpetas predeterminadas que aparecen aquí, puedes añadir tú una carpeta en concreto. Por ejemplo, tienes una carpeta en la unidad C que quieres proteger, pues la seleccionas y solamente te pediría permisos para acceder a esa carpeta. Si hay una carpeta sobreprotegida, digamos, ¿de acuerdo? Bien, si volvemos atrás, como he dicho, aquí puedes activar y desactivar siempre que quieras. Bien, con esto tendríamos nuestro sistema operativo con Windows Defender activado y funcionando correctamente, además de que habremos hecho un análisis completo y exhaustivo de nuestro sistema. Pero, ¿qué pasa? Que puede ser que el sistema de defensa del sistema operativo Windows no sea lo suficiente, o que el sistema de defensa, el Windows Defender, no sea capaz de eliminar estos virus troyanos, malware o adware que tenemos en nuestra computadora y queremos dar un paso más en nuestra seguridad. Por eso, yo siempre te sugiero que vayas un paso más, ¿de acuerdo? Y examines tu PC con herramientas externas. ¿Qué herramientas aconsejo y que se pueden utilizar junto a Windows Defender? Pues la herramienta que yo aconsejo utilizar y que podemos utilizarla junto a cualquier otro antivirus que tengamos instalado en nuestro PC es Malwarebytes. ¿De acuerdo? Es una herramienta gratuita y que recomiendo que la pases periódicamente en tu computadora sobre tu sistema operativo. Bien, ¿cómo funciona? Accedemos a la web, no te preocupes, en la descripción del vídeo iré dejando todos los enlaces de esas herramientas que voy utilizando en este tutorial. Clicamos en descarga gratuita y mientras se descarga podemos ver que la versión gratuita nos permite eliminar malware y spyware, ¿de acuerdo? Bien, ejecutamos la descarga y comenzaríamos con la instalación. ¿Por qué voy a instalar esta herramienta? Bien, debes saber que Windows Defender tiene una base de datos, ¿de acuerdo? Y que Malwarebytes tiene otra base de datos ya que es otra compañía diferente. Y puede ser que en esas bases de datos haya algún virus, spyware o malware, que en una base de datos esté y la otra no esté. Por lo tanto, siempre doy ese paso más, ¿de acuerdo? Para examinar la computadora y hacerla funcionar bien. Por eso suelo utilizar dos herramientas y aún así aún veremos una tercera después. Bien, clicamos en instalar. Da igual si seleccionas particular a su empresa, ¿de acuerdo? Puedes seleccionar lo que te dé la gana. Pulsamos en siguiente. Le decimos omitir de momento, ¿de acuerdo? Porque no queremos que nos instale nada adicional, tan solo Malwarebytes. Y le dejamos que se instale. La instalación es muy rápida y como ves, muy sencilla. Y el funcionamiento aún lo es más. Mientras se instala Malwarebytes, suscríbete, activa la campanita, dale a like o dislike si te gusta o no este tipo de vídeos. Y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios, ¿de acuerdo? Bien, ya ha terminado la instalación. Ahora clicamos en abrir Malwarebytes. Malwarebytes. Y nos aparecerá esta ventana de bienvenida. Clicamos en empezar. Le decimos que quizás luego lo compraremos. De momento no. Y aquí no hace falta que rellenes nada. Clicamos en empezar. Y nos aparece este panel de control. Es muy sencillo. Tienes que tener todas las protecciones activadas. Y clicamos en analizar. Automáticamente comenzará el análisis. Buscará primero actualizaciones de la herramienta. Analizará la memoria. Después los elementos de inicio de Windows. Analizará el registro de Windows. Y después, por último, todo el sistema de archivos. ¿De acuerdo? Esto, igual que en el anterior, no te puedo decir cuánto va a terminar. Porque depende de la cantidad de ficheros que tengas en tu unidad o disco duro. Y de la potencia de tu computadora. Lo que sí te puedo decir es que debes dejarlo terminar. ¿De acuerdo? Bien, ya ha terminado. Y aquí nos saca un resumen del análisis. ¿De acuerdo? En mi caso, tengo un PC que está completamente limpio. Y no ha detectado nada. En el caso de que a ti te detecte alguna amenaza. Aquí te aparecerá un botón que pondrá cuarentena. Tan solo debes clicar en el botón de cuarentena. El equipo, o mejor dicho, la herramienta eliminará estos ficheros. Y si es necesario, te pedirá que reinices la computadora. Para hacer una limpieza lo más profunda posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son cosas que debes tener en cuenta. En mi caso, pulso en siguiente. Y volveríamos al panel de control. Y ahora vamos a dar a un otro paso más. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo eliminar virus, malware, spyware y ransomware. Pero siempre quedan esos ficheros de publicidad. Que se llama adware. ¿De acuerdo? Son esos mensajes que estamos navegando. Y empiezan a bombardearnos con mensajes de publicidad. Y que no sabes de dónde vienen. ¿Cómo desactivarlos? Bien. Pues existe otra herramienta. Que nos ayuda a dejar nuestro PC como el primer día. Y es el Adware Cleaner. Para ello, si accedemos a Google y escribimos ADW Cleaner. Y pulsamos Enter. Tan solo debemos clicar en la primera opción. También es de la marca Malwarebytes. ¿De acuerdo? Es otra herramienta que funciona muy bien. Y que recomiendo que la pases periódicamente por tu sistema. ¿De acuerdo? Porque nos ayuda a mantener los navegadores limpios de Adware. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se descarga? Es muy sencillo. Clicamos en Descarga Gratuita. Y se nos descargará este fichero. www.cleaner.exe Ojo con esto. Siempre descargar de la web oficial. ¿De acuerdo? Malwarebytes.com No descarguéis de webs de terceros. Porque puede venir este fichero infectado. ¿De acuerdo? Debes saber que los hackers se aprovechan de esto. Siempre webs oficiales. Dicho esto. Clicamos sobre el ejecutable. Y nos aparecerá este panel de control. Donde nos da la bienvenida. Clicamos en Aceptar los términos de licencia. Y verás que es muy sencillo. Tan solo tenemos un panel de control. Cuarentena. Archivo de registro. O configuración. En la configuración podemos configurar ciertas cositas que son muy interesantes. Yo te recomiendo que cliques sobre eliminar claves IFEO, claves de rastreo, prefetch, que restablezcas los proxy, las políticas de Chrome, restablecer las directivas de Internet Explorer, restablecer el IPSec y restablecer el servicio de transferencia inteligente en segundo plano. Si el Firewall lo has tocado en tu vida, clica aquí. Porque así te aseguras de que el Firewall esté de fábrica, que esté de origen. Tal cual viene instalado cuando formateamos nuestro PC. Ahora sí, vamos al panel de control y clicamos en Analizar ahora. Esta herramienta debe saber que es mucho más rápida que las anteriores. Tarda muy poco. Y es así de sencillo. Y en pocos segundos lo tenemos. En el caso de que detecte algo, de la misma manera, te aparecerá un botón aquí para que soluciones los problemas. En mi caso no he encontrado nada. De acuerdo, como he dicho, es un PC recién formateado. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada. Bien, con esto habríamos visto todas las herramientas que yo suelo utilizar para hacer una limpieza profunda y dejar el PC como el primer día. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que nuestro sistema operativo ya estuviese infectado y que haya infectado concretamente Windows Defender. Esto puede pasar, ¿de acuerdo? Es un sistema de defensa que viene preinstalado en todos los sistemas operativos Windows. Y muchos virus y hackers lo que hacen primero es atacar a Windows Defender. Y puede ser que esté corrupto y, por lo tanto, la seguridad de nuestro sistema operativo esté comprometida. ¿Cómo podemos hacer un análisis de nuestro Windows Defender para ver si está infectado, para ver si está funcionando correctamente y no nos está dando resultados falsos? Muy sencillo. Yo utilizo esta herramienta. Se llama RKILL y pulsamos Enter. Actualmente va por la versión RKILL 2.9 y la web oficial es InfoSpyware, ¿de acuerdo? Si clicamos en ella, nos lleva hasta aquí. Nos dice que RKILL es un programa desarrollado por BlinkPink Computer que intenta terminar los procesos de malware conocidos para su software de seguridad normal. Esta herramienta lo que va a hacer es analizar nuestro sistema, incluso Windows Defender. Como he dicho, Windows Defender puede estar infectado y darnos resultados falsos y tener una computadora infectada por virus, malware, hardware o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto está por encima y la va a examinar. Por lo tanto, te sugiero que des este paso definitivo, ¿de acuerdo? Para comprobar que tu PC está completamente limpio y dejarlo como el primer día. Para ello, bajamos y clicamos aquí en Descargar Programa. Se descargará el fichero RKILL.exe. Hacemos doble clic en él. Le decimos que sí. Y esto lo que va a hacer es detener Windows Defender y lo va a examinar de arriba a abajo. De este modo, podremos estar 100% seguros de que nuestra computadora está limpia de virus y de cualquier software malintencionado. Y una vez termine, nos aparecerá este mensaje. Es un TXT, un blog de notas, donde nos dice todo lo que ha podido encontrar en nuestra computadora. Nos dice que ha examinado los servicios de Windows sin encontrar nada, todos los procesos, el registro, etc. En el caso de que encuentre algo, él automáticamente hará los cambios necesarios y posiblemente te pida reiniciar para poder reparar tu computadora y dejarla como el primer día, ¿de acuerdo? Bien, con esto ya tendríamos un análisis completo y profundo de nuestro sistema operativo. Espero que el tutorial te haya gustado. Si quieres ver más tutoriales como este, no olvides suscribirte, activa la campanita, dale a like o dislike si te gusta o no, y cualquier consulta me los dejas en los comentarios. Ahora sí, terminamos el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias y hasta pronto.